En la categoría Scala Crawler existe tres tipos de coches, gama baja, gama media y gama alta. En la gama baja entrarían los coches chinos, coches que debido a su bajo coste de producción no suelen superar los 200 euros y dólares. Con electrónica listos para rodar y una calidad más que cuestionable, tienen unos precios muy buenos para probar la categoría sin invertir mucho. En esta gama entrarían los Signora, HG y similares marcas chinas. En la gama media los precios suelen oscilar los 400 euros y dólares. Coches completos son ya coches más resistentes con electrónica funcional. En esta gama entrarían los Axial, Traxas, Baterras, G-Made, así como una gran cantidad de marcas. Y ya por último, en la gama alta estarían los coches con un precio superior a los 600 euros y dólares. Marcas como RC4W y Boom Racing suelen estar en esta gama. Pero, ¿es realmente esta gama mejor que el resto de gamas? Hoy, Boom Racing nos presenta el EBRX-01, un coche escala de gama alta. Así que en el vídeo de hoy analizaremos este coche. Así que estate atento, porque estás en RexRC y comenzamos. Boom Racing nos presenta el EBRX-01, un coche escala crawler que ronda los 640 euros y dólares. Un coche que nos viene en modo kit sin electrónica junto a una carrocería Killer Body LC-70 Toyota Land Cruiser. Una carrocería dura donde también esta carrocería está en kit para montar. Por lo que nos espera muchas horas de entretenimiento montando este coche y carrocería. Con los años, los crawler escala se han vuelto más realistas en términos de rendimiento y características de escala. Este modelo viene para ser el rey de nuestro estante por su belleza y detalles, así como en el terreno. La primera parte creemos que sí lo ha conseguido. Es un coche muy bonito. Ahora entraremos en los detalles si igual de bonito es funcional en el terreno. Este kit incluye rieles de bastidor de aluminio de 7 milímetros. La configuración del chasis es de bajo perfil para un centro de gravedad más bajo. La longitud de este chasis es de 462 milímetros y de 523 milímetros con la carrocería. El ancho del eje delantero es de 188 milímetros y el ancho del eje trasero de 184 milímetros. El peso es de 1880 gramos, solo el chasis, y de 2560 gramos con la carrocería sin contar la electrónica. Con la electrónica podemos llegar fácilmente a los 3 kilos y medio. Y tiene una distancia este coche entre ejes de 313 milímetros. La longitud del amastecuador delantero es de 80 milímetros y la longitud del amastecuador trasero es igual, 80 milímetros. Las ruedas son 1.55 y nos viene unos neumáticos de 88 milímetros de diámetro por 24 milímetros de ancho y una transmisión de dos velocidades. Por lo que en las características mencionadas nos encontramos con un coche en el que el chasis presciende de usos de plásticos, a la que igual la carrocería presciende también de Lexan por usar un plástico rígido. Esto puede parecer positivo. Es algo que no es bueno, ya que afecta a la durabilidad de un coche. Un chasis que presciende de plástico hace que muchas piezas de metal en caso de vuelco no torsionen y partan al igual que la carrocería de plástico duro, por lo que hay que tenerlo en cuenta y poner cuidado en no meterle el coche por ningún sitio técnico y así evitar destrozos. Que la batería se encuentre en la parte trasera también es un factor negativo a la hora de subir. El coche tendría menos inercia y las ruedas delanteras se despegarían del suelo. Y que las llantas y ruedas sean más pequeñas que las habituales hacen que sea algo positivo al bajar mucho el centro de gravedad, pero que nos perjudicará en las zonas técnicas al pasar por encima de piedras y otros obstáculos. El coche en las dimensiones de los ejes son más cortos que otros ejes de coches de gama media como Axial y Traxas. Este coche es realmente una escala 1-10. El resto de coches de gama media como los nombrados antes son de escala 1-9 aunque se vendan como 1-10. Esto es algo de tener en cuenta que este coche será más pequeño que el resto, por lo que nos costará más esfuerzo el seguir al resto de los coches. En general, y para ir terminando, nos encontramos con un coche de gran calidad. Un coche muy bonito estéticamente, pero que carece de ser un gran escalador. Y ojo, no digo que no sirva para subir, solo que no está hecho para ser de los mejores. Este coche está enfocado a los amantes de Toyota que quieran un coche donde pasen tardes montando este kit y dejarlo bonito en la balda. Y ser un ocasional en sacarlo en rutas no muy técnicas donde le podremos sacar unas fotos muy chulas. El precio puede parecer elevado, pero la licencia de esta carrocería es ya bastante cara y la calidad de las piezas de este coche son de muy buena calidad. Pero como he dicho antes, no merece la pena si estamos buscando un coche más funcional para darle más caña sin miedo. Y por miedo me refiero a tener roturas. Este coche, dado a su gran detalle a escala, tiene piezas muy delicadas, por lo que como hemos dicho antes, no es un coche que sea muy aconsejable para rutas técnicas y darles mucha caña. Y hasta aquí la review de este coche. Si os ha gustado, no te olvides de compartir este vídeo. Y si no estáis suscritos a este canal, te animo a que lo hagas. Subo vídeos todas las semanas, los lunes. Incluso dos vídeos por semana si me da tiempo. Y nos vemos, ya sabéis dónde, aquí en RexRC en un próximo vídeo.